Una de a una, señora. Una, nada más, doña. Cruz, pasa una, lo que me quieras dar. No cambiamos. No cambiamos. Ya, ya. Quiero, por lo menos, ustedes que les toquen. ¡Ay, no traen las cocas! Ya le dio, ya le tocó. Una, doña. ¡Una! ¡Una! ¡Ay, ya lo traemos! ¡Ah, lo traemos! ¡No, no!